Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Laura y bienvenida a un video más en mi canal Hoy día les traigo un video en el que quería mostrarles qué cosa es lo que llevo dentro de mi cartera Yo para ir a la universidad suelo llevar una cartera todos los días porque si no es un trámite cambiar todo de una cartera a otra pero ahora en verano a veces sí como que cambio la cartera que utilizo porque no sé, de repente no combina con lo que estoy usando o qué sé yo Las cosas que tengo adentro son casi las mismas para todo el año pero en verano hay un par de cosas que sí cambian por el sol y los rayos y todo esto Así que vamos a verlo Lo primero que les voy a mostrar es lo que creo que toda chica tiene en su cartera siempre y es mi billetera que la verdad está un poquito matada pero bueno, ya toca cambiarla Billetera con dinero, tarjetas, esas cosas adentro Luego, para mí es básico estar acá porque yo soy alérgica por la humedad de lima simplemente me da alergia y paro estornando todo el día o paro estornando en la nariz todo el día porque no sé, soy muy sensible a eso Entonces lo que siempre hago es tener pisús en mi cartera Lo siguiente que tengo también en mi cartera en especial en estos días soleados en lima que en verdad están horribles porque sudas cada segundo son unos lentes de sol que son estos de acá Luego, lo que también tengo en mi cartera es... Bueno, son unos audífonos que en verdad creo que toda persona los tiene Son básicos en especial para mí cuando paro de un lugar a otro y obviamente me aburro sin escuchar música entonces audífonos siempre Con el celular que también siempre está en la cartera y lógicamente Ese es mi celular Tengo un bloqueador solar y esto es muy, muy, muy importante y este de acá tiene una historia Fue a la playa con mi hermano y con mi mamá y nos olvidamos de llevar bloqueador y bronceador Entonces tuvimos que parar en una farmacia para comprar un bloqueador al toque Y bueno, nos compramos este que es especial para la cara En verdad solo te lo he usado una vez Pero me fue bien, así que creo que es bueno Y es este de aquí Es súper importante en especial en estas épocas porque no sé si han escuchado que ahorita Lima es una de las ciudades con radiación solar más fuerte del mundo Y obviamente eso puede tener muchos, muchos malos efectos a largo plazo Entonces les recomiendo que se cuiden Lo siguiente es un lapicero Creo que cualquier persona tiene que tener un lapicero por si acaso Luego, ya no me viene en crisis de agua Pero nunca está de más llevar algo por si acaso Y es un inhalador Porque puede que alguna vez hacía un ejercicio me agite o qué sé yo Luego tengo un neceser Que tiene ciertas cositas adentro Como un colet Que creo que es básico porque siempre te pasa que te quitas el tuyo Y no sabes dónde lo dejas y ahí no puedes encontrar otro Y es horrible estar con el cabello suelto con tanto calor Así que básico el colet Tengo un rizador de pestañas Yo en verdad nunca me maquillo Me maquillo solamente para cuestiones especiales como fiestas o reuniones o no sé Pero creo que esto es básico porque te realiza un poquito la mirada Entonces nunca está de más usar el rizador También tengo esto de acá Que es como que una máscara incolora para las pestañas Es como un ejercito para las pestañas o para las cejas No lo uso tanto pero por si acaso También es súper útil Luego tengo algo básico para las personas que tienen No sé si los dos celulares se usan así Pero al menos los del iPhone La batería del iPhone se adopta muy rápido Entonces es básico siempre cargar el cargador Siempre tener el cargador Así que lo llevo para todas partes Tengo esto Es una prima Luego tengo un par de cosillas Que son para cuando estamos en nuestras emergencias Con Andrés Luego tengo un hidratante labial Que es este de aquí Un EOS En verdad te saco, es súper rico Y bueno, muy rico Es la segunda vez que me lo compro, Teo Buenazo Súper útil también Para tener los labios hidratados siempre Y además cuidarte del sol también Por último En esta necesidad Tengo este perfume chiquitito Que es de Toes O Toes Y bueno, me encanta Huele buenazo Y es súper rico Pero cuando quieres como que echarte un poquito Porque ya vas a salir O estás apurada O no sé Además es demasiado tierno Y es súper útil para llevarlo a vivir lugar Para terminar Tengo ahorita esta barrita de cereal Que es buenazo O sea, de todas las barras de cereal que he probado Esa es la que más me gusta comer siempre En verdad Es muy rica Este, tiene cereal, granola, miel y pasas Y te saca apuros Porque hay veces en las que Almuerdes un poquito tarde O cenas un poquito tarde O desayunas un poquito tarde Y puedes comerte esto como que entre tiempos Para balancear Y no te estés muriendo de hambre En todo ese tiempo, ¿no? Un tomatodo Este no es mío Es de mi hermana El mío es igual Pero morado Y nada En verdad yo creo que es súper útil Porque es bueno hidratarse En el transcurso del día Y en verdad les recomiendo muchísimo Que se compren un tomatodo Y lo llenen ustedes siempre En vez de estar comprando Botellas de agua Porque además de gastar más plata Ensucian más al planeta Y nada Creo que es una alternativa Súper fácil Y limpiar tu agua, ¿no? Así que Es sencillo Y bueno Eso ha sido todo por el video de hoy día Espero que les haya gustado muchísimo Y no se olviden de suscribirse al canal Por aquí Por aquí En algún lugar va a salir el botón Para que se puedan suscribir Pongan la campanita Para que les lleguen las notificaciones Cada vez que suba un nuevo video Y nada Ya nos vemos Chao Me olvidé de decirles también Que no se olviden de seguirme En mis redes sociales En Snapchat Y en Instagram Para que tengan las actualizaciones Cuando yo suba nuevos videos De hecho que es a mi Instagram Estoy como Laura Benel En ambos Así que nada No se olviden Porque para ello voy a estar avisando Cuando suba un nuevo video Ya ¡Gracias! ¡Gracias!